En un momentito conversamos con el doctor, ya está por aquí, vamos a conversar de una vez con el doctor, ¿verdad? El doctor Santiago Núñez, director de la clínica del dolor, que nos va a hablar sobre el uso de la hidroxicloroquina. Varias versiones hay, opiniones encontradas de dónde viene, cómo se podría utilizar y si realmente ayuda en contra del coronavirus. Doctor Santiago Núñez, bienvenido al show de Nelson. Gracias, hermano Nelson, un gran placer, señores. Si ustedes me ven la alegría, es que yo ahorita llamo a Amigo Factory a que me preparen mi cazuela de marico. Vea que yo la he comido en muchos lugares y ahí es especial, todo es alegre. Oye, la alegría no se le ve. Por la mascarilla, yo sabía los muchachos. Pero no, no, no hay forma, todo Santiago se ha puesto contento porque hoy, como se ve anunciado. Sí, 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 una gran satisfacción. Doctor, ¿de dónde viene y qué es la hidroxicloroquina? Perfecto. Es un producto que tenemos que irnos, o un compuesto químico, al año 1633 e irnos a Sudamérica, Perú. Allá en Cusco, donde hay una planta, la quina, que aquellos chamanes comprobaron que a las personas que le daban escalofrío, fiebre, por paludismo, tenía su tratamiento. Ahí viene la historia, pero eso es bueno que hablemos un poquito de la hidroxicloroquina, porque yo creo mucho en la pedagogía, en la forma de enseñar. Y así cada quien crea su criterio, así no sea médico. Y los médicos, por supuesto, afianzamos nuestras ideas. Luego, un médico alemán, Samuel Schemann, estudia la cloroquina y los laboratorios le agregan una molécula, que se llama un hidrocilo, de ahí viene la cloroquina, hidroxicloroquina. Ok, esa unión, un compuesto. Es un compuesto que es más asimilable y menos tóxico, menos dañino a la salud. Ok, ok. Uso de la hidroxicloroquina, para el paludismo, pero es un gran antiinflamatorio. Ok. Y se usa en dos enfermedades reumáticas, que en la clínica de dolor la usamos, que es la artritis reumática, usted sabe que es una enfermedad inmunológica, en donde el cuerpo ataca los cartílagos, degasta. Y los nombres comerciales que tenemos a disposición, nosotros usamos la hidroxicloroquina para desinflamar la articulación, al igual que el lupo eritematoso sistémico, otra enfermedad inmunológica, en donde se atacan los riñones, la vista, etc. Bien, ya sabemos que la hidroxicloroquina es un producto de uso generalizado para estas entidades. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona, doctor? Funciona alterando el pH intracelular del organismo. Entonces, doctor, ¿y qué es lo que es el pH? ¿Qué es lo que es intracelular? Porque estamos hablando para el mundo y el mundo no es médico. Mire, todo lo que existe, vamos a decirlo en una metáfora simple, todo lo que existe o es agrio, que sería una comparación de pH ácido, o es dulce, pH alcalino, de 7,5 pH neutro hacia 14 pH alcalino hacia 7 pH ácido. Todo organismo, microorganismo, en este caso virus, ahora entramos al COVID-19, al SARS-CoV-2, que es la enfermedad producida por este virus. ¿Qué hay mucho a decir? Pero hablemos del COVID-19. Ok. Ese virus necesita unos fotones de luz específicos para mantenerse inalterado. Y también necesita un pH. Ok. ¿Qué pH necesita? Exactamente. El pH que se ha hablado es desde semiácido 6.7 hasta 7.4. Semiácido, semialcalino. O sea, es como medio, entonces. Sí, está entre, maneja ese pH. Eso es la biocomposición del virus. Ok. Entonces, los médicos que manejamos pH para, como antibiótico, es decir, para matar microorganismos, hay muchos antibióticos, lo único que hacen es cambiar el pH de una, de un componente y ahí se muere el microorganismo. Ok. Pero, pero, espérate un poquito, porque esto es medio profundo. Entonces, cuando tenemos el pH medio, el virus podría vivir sin problema en nosotros. Si alteramos ese pH, si se disminuye, bueno, alcalino. Muy interesante. Ahí se muere. ¿Qué es el COVID-19? Es un virus que puede estar en superficie y que puede durar hasta nueve días en un fomite. ¿Qué es un fomite? Esta mesa. Yo vengo con la mano contaminada, lo pongo ahí y el virus, como tiene ese pH, puede durar hasta nueve días. Si yo me contagio y voy a una mucosa, llámese áreas sensibles, muy vascularizadas, fosa nasal o globo ocular, el hecho ungueal, los labios, pues entra el torrente sanguíneo. Ok. Pero ahí no afecta, hasta que no entra intracelularmente ya los alveolos pulmonares, por eso es que las gárgaras ayudan. Si una persona tiene sintomatología, si una gárgara con limón, eso ayuda. Ok, ok. Cuando entra a los alveolos, que sí ya se llama SAL-N2-02, que ya es la enfermedad que se manifiesta con fiebre alta, dificultad respiratoria, que vienen los efectos secundarios como fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, etc. Si se da la hidroxicloroquina, y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Vámonos a febrero de 2020. Sun Yaron. ¿Quién es Sun Yaron? Es la subdirectora del Centro Nacional de Biotecnología de China, país con 1.600 millones de habitantes con una alta tecnología viral. Y ella dice, se disminuyó la pandemia por el uso de hidroxicloroquina. Exacto. Y ahí comienza un boom. Vámonos, que por ahí viene un poquito que cualquiera puede leer en tres líneas. Vámonos a marzo de 2020. El señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice, he instruido a la FDA, Federación de Drogas y Alimentos, que facilite la adquisición de hidroxicloroquina para que llegue hacia los pacientes. Sí. Aunque a Trump no se le puede hacer mucho caso, porque es disparatoso, pero bueno, él también habló sobre eso. El señor presidente de los Estados Unidos es la persona más informada de este planeta. Sí, pero Trump está teniendo la respuesta. Vámonos a mayo de 2020. El mismo señor presidente de los Estados Unidos dice, tengo una semana usando hidroxicloroquina como prevención. Entonces, primero, hemos demostrado científicamente que el cambio del pH de los alveolos evita la replicación viral de un virus ARN. Recuerden que los virus son ADN, como es el virus, por ejemplo, de la parotiditis, que solamente da una, da, 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 crea inmunología. Los virus que son autoinmunes son ARN, dan una vez y crean defensa de por vida. Entonces, ese cambio de pH intraalveolar, es decir, los alveolos pulmonares, la célula especializada para el intercambio de mato gaseoso, que nos permite respirar. Ahora, ese mecanismo, yo soy entre los médicos que le doy el acidero a la hidroxicloroquina. Ahora, atención, tiene sus efectos secundarios. No puede ser de uso común. Una persona con trastorno renal, porque su biodisponibilidad puede durar hasta 72 horas en plasma. Segundo, se metaboliza, ¿qué quiere decir? Sale por la orina. Si hay un riñón dañado y una persona usa hidroxicloroquina, pues, por supuesto, habrá una doble sobredosificación, porque no hay excreción, no va a salir del cuerpo. Lo que quisiera... O sea, que hay que tener un control y cuidado. Que se debe manejar o supervisar por el médico, que no puede ser un medicamento de uso común. Libre. Un analgésico, un acetaminofén, por ejemplo. Ah, que yo voy a la farmacia, dame tres casas de hidroxicloroquina para... Pero... No puede ser así. Según nuestro humilde criterio, este es un tratamiento de elección que se ha aprobado. De que se quiera usar... Con aspecto político, por el hecho de dónde se originaron las fuentes, pero ese es nuestro criterio. Cualquier pregunta estamos en disposición. Nosotros la usamos... Sí, en la clínica del dolor. En los pacientes, sí, en los pacientes con la artritis reumatoidea, que ya tienen desgaste, que tienen pseudoartrosis, en los mismos pacientes con lupo. Además, del hemos derivado, que eso sería un tema que un día tendríamos que tratar, sacarme las células regeneradoras de la sangre y ponerla en la articulación. Bien, doctor. Yo creo que más claro de ahí, no canta un gallo, lo que sí, entonces, tener pendiente del procedimiento que debe ser por una indicación médica. No se lleve, que sí, que tómatela. No, 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 no. Una indicación médica porque ya ella merita, me imagino que análisis y todo eso. Doctor, la clínica del dolor, usted ha informado, están disponibles, se hace por cita, usted tiene un sistema de medidas de seguridad, medidas de higiene extraordinarias. Así de prontito, díganos el número de teléfono, la ubicación y cómo es. Bien, estamos en la calle de Sua Esquina, Santo Mez. Recuerden que los pacientes oncológicos, los oncólogos nos los mandan para darle calidad de vida. Tenemos varios en su casa. Solo tienen que hacer la cita. Tenemos problemas con los teléfonos, no sé por qué, porque a pesar de que no se debían pagar, nosotros lo pagamos, pero no tenemos teléfono. Tenemos 809-834-8544. Digo la compañía, ¿de dónde son los teléfonos de allá? De Artis. Ajá. Ah, ya, ya. Ok. 809-834-8544. Ese es el teléfono personal. El celular. Porque los de allá, una semana llamando. Santiago Núñez, doctor, director de la clínica del dolor. Ya usted sabe, cualquier situación ya le ha explicado cuándo hay que ir a la clínica del dolor. Gracias, doctor. Siempre dispuesto y disponible para hablarnos de estos temas importantísimos. Muchísimas gracias, doctor Santiago Núñez.